Ya en aquel momento quedó un poco frustrado porque se decía que podía ser el ministro de Economía de Macri, bueno, terminó siendo el presidente del Banco Nación de Macri. Y fue uno de los funcionarios, junto con Prat-Gay y demás, el titular de la línea argentina en su momento, que se fueron porque los acusaron, porque en realidad Melconian criticaba el gradualismo en aquella época, decía que no iba a funcionar, que esto, que lo otro, bueno, se terminó yendo del gobierno, pero siguió siendo macrista según sus propias declaraciones. Entonces, cuando gana Alberto Fernández lo critican por una reunión que él tiene con Alberto Fernández entre que ganó la elección y finalmente asumió el cargo, y ahora se reunió la semana pasada durante tres horas con Cristina Fernández, supuestamente a pedido de la Fundación Mediterránea. Recuerden ustedes que Melconian es el titular del Instituto de Investigación Económica de la Fundación Mediterránea, que es el IERAL, y hace poco que asumió el cargo. Sí, sí, y justamente asumió, la Fundación Mediterránea lo fue a buscar para tratar de generar un plan económico y para presentárselo a los principales referentes políticos, los que tienen chance de gobernar en el 2023. Bueno, lo cierto es que se reunió el miércoles con Cristina Kirchner, no lo anunciaron al encuentro, no anunciaron ni Melconian, ni Cristina, ni nadie anunció ese encuentro. Se supone que las agendas de los funcionarios públicos, no es el caso de Melconian, pero sí el de Cristina, tendrían que ser públicas. Che, se juntó, recibió a tal persona. Bueno, no importa. No se difundió. Lo cierto es que el periodista y escritor Jorge Asís, en su blog, fue el que develó esta incógnita y después otros sitios de internet y demás ya confirmaron la reunión, que terminó siendo admitida por el propio Melconian y contó el fin de semana cuáles habían sido los... Hubo media hora institucional y después se quedaron hablando del resto de la economía, etcétera, etcétera, que él le dijo lo mismo que tenía que decir, que terminaran de decir que la inflación no es un fenómeno monetario, porque lo es, bla, 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 siendo que Cristina claramente piensa lo contrario, que yo me puedo reunir con quien sea, lo cual es cierto, a partir de lo que después se reunió con Macri. Parece que Macri lo llamó y terminó como para compensar un poco. Sí, a mí me parece que más allá de lo de Melconian, lo de Cristina, que viene recibiendo economistas de distintos signos y que todos coinciden que ella les pide datos sobre la marcha de la economía, sobre la recaudación, sobre las reservas, sobre un montón de cosas, que supuestamente los que los tienen son el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. O sea, habla con todos menos con Guzmán y con Pesce, ¿no? Claro, desde ese lugar la interpretación es que está montando un gobierno paralelo, Cristina, Alberto. Fíjate, hoy salió que comienza a tener, también ahora está a cargo del Ejecutivo, ¿no? Pero comienza a tener reuniones con funcionarios. Es como que, es cierto, es como que está montando una especie de doble comando de gobierno paralelo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo a Melconian. Y nosotros estamos trabajando en una tarea profesional, apartidaria. Entonces, es un trabajo muy serio donde participan estrictamente profesionales. No uso más la palabra apolítico, porque uno siempre hace política. Pero es apartidario en el sentido estricto de la palabra. Entonces, vos no podés decir este sí, este no, aquel voy, aquel no voy. ¿Y antemano nunca la habías visto? No, no la conocía, la vicepresidenta. Yo a los presidentes los sigo nombrando. El presidente Alfonsín, el presidente Menem, el presidente Macri, el presidente Larrua, el presidente Quirme y la presidenta Cristina Fernández. No, no la conocía. Llené el álbum, dije. Llené el álbum de figuritas. Pero con Macri, ya dije, mirá, en el reportaje con Bonelli, Bonelli dijo, es que fue funcionario y amigo de Macri. Y yo respetuosamente lo corregí, dije, fui funcionario, soy amigo de Macri. Cambié el tiempo de los verbos. Yo hablo con todo el mundo. De nuevo, de nuevo, al margen de que lo conozco del 2006 y todo eso, si fui o no ministro. A mí me importa un carajo eso, porque son los temperamentos de cada uno. Los códigos son los códigos. Yo hablo porque sí, que no, que el otro sí, bueno, chau, chau. Está bien, comparto que cada uno se puede reunir con cualquiera. No me parece mal, se reúnen, no importa si son de la misma ideología. Al contrario, está bueno que se reúnan, chequen datos. No me parece mal. Tiene un problema lo de Melconian y lo de Cristina ni hablar. La vicepresidenta de la Nación creo que tiene la obligación de informar de sus actos de gobierno y reunirse con un economista de nota para hablar de temas de la política económica es una función de gobierno, no es una cuestión particular. Y debe informarle a su población, que fue la que la votó. Y la que no la votó también, porque la gobierna a toda la población argentina. Ahora, fíjate que ese no es solo un problema de Cristina. Tienen los gobernantes un problema con el tema. En otros países es obligatorio. Pero por supuesto. Un gobernante, un intendente, un gobernador, un presidente, tiene que informar toda la agenda, tiene que dejar registro de todas las reuniones que sean. Así es, así es. Si no, basta mirar la serie nomás para darse cuenta que es así, pero es así. Y el otro punto de Melconian está bueno, pero Melconian vos tampoco informaste nada y deberías haberlo hecho porque efectivamente, como él dijo, no puedo decir que fue a política, porque todo es político, pero sí a partidaria. Correcto, fantástico. Pero me parece que si no hubiese nada de oculto, podría haber informado, me reuní con Cristina Fernández, porque Melconian, si bien es un economista privado, primero, está al frente de un instituto de investigación de una, sería una ONG, vendría a ser. Sí, una fundación. Sí, una fundación. Está bien, que es la fundación mediterránea que reviste características de un ente no público, pero que sirve a la cosa pública y pretende... Sí, sí, pretende incidir en la cosa pública. Incidir en la cosa pública. Y es más, ellos sostienen que quieren estar en el debate de la cosa pública, que quieren volver a tener un plan económico. Entonces, con más razón, oficialmente, el titular de Geralt debió haber anunciado de esa reunión. Es la parte flaca del discurso de Melconian. Bueno, después, es decir, ¿por qué queda la sensación? La sensación da es que la quería que pasara y que nadie se enterara. Esa es la sensación que da. No digo que sea así. Entonces, bueno, después lo reveló así y ya, bueno, fue público. Ok.